Bueno, obviamente sensación agridulce porque no hemos pasado y hemos venido a pasar de ronda y entonces pues obviamente estamos fastidiados por ello, sin duda alguna, y estamos fastidiados por lo otro que nos sabe mejor, que es que hemos visto que hemos tenido el pase también en nuestra mano. Bueno, nosotros, yo ya comenté que el equipo iba a venir a poder partido, así ha sido desde el primer minuto, creo que hemos tenido, además de algunas ocasiones, dos entre ellas muy muy claras, que han sido de Murillo, Gonzaldívaro en la primera parte y después de ayer en mi Márquez, que podían haber sentenciado el partido, y bueno, teníamos la sensación de que, yo tengo la sensación de que nos vamos con las manos vacías y que merecimos mucho más, mínimamente merecimos el empate e ir a la tanda de penales, esa es la sensación que tenemos, ante por supuesto un gran equipo y felicito a América por el pase, pero creo que nosotros hemos tenido ahí cerca, muy cerca, el poder empatar mínimamente, como digo, y ir a los penales, que también lo habíamos practicado a conciencia, y bueno, y entonces por ese lado, pues, orgullosos los jugadores, creo que hemos sido un equipo muy competitivo, que hemos sido desde el principio al frente, América ha estado muy incómodo, y bueno, al final, pues, ha tirado de individualidades y ha definido el partido, ha sido así, pero bueno, nosotros hemos estado cerca, los jugadores han hecho un gran partido, un gran esfuerzo, se ha definido por la mínima, ha sido creo que un muy buen partido para el espectador, y nada, estamos fastidados por no pasar, porque realmente hemos sentido de cerca que podíamos haber conseguido el pase. Vamos aquí enfrente, el micrófono. Ricardo Jiménez, de CGN San Diego. Profe, yo sé que la eliminación duele, pero a pesar de eso, Atlas mostró muy buen fútbol, tanto en la fase de grupos como hoy contra América, lo que ha hecho en el torneo, ¿de alguna manera lo dejas satisfecho pensando que este equipo, Atlas, ya regresando a la liga, puede mostrar cosas diferentes? Bueno, pues sí, le agradezco que haya tenido ese reconocimiento, a pesar de no haber pasado, porque como digo, la verdad que estamos muy dolidos, pero sí, sin duda, sin duda, creo que, de hecho, se lo voy a decir, es algo que lo hemos comentado en el vestidor, creo que esta list cap nos refuerza como equipo, como grupo, aprovecho para agradecer al club y a todo el staff y a todos los jugadores el gran comportamiento que han tenido, y lo bien que hemos llevado estas dos semanas, que es muy importante, hay veces que en dos semanas en un hotel hay grupos que van para abajo y hay otros que van para arriba y creo que el nuestro ha ido para arriba en eso, digo todos como expedición y también los jugadores como grupo, y en el juego, pues obviamente hoy tenemos también cosas que tenemos que corregir, porque sabemos que contra estos equipos no te perdonan casi ni una, y con sus individualidades son letales, nosotros por momentos hemos arriesgado muchísimo y creo que también nuestros defensas han estado espectaculares, porque no es nada fácil jugar así contra estos equipos, pero eso nos ha llevado a que el partido haya sido de tú a tú, de que cualquiera podría haber ganado, y por eso digo que el empate hubiese sido lo más justo, y esa competitividad y ese fútbol que hemos mostrado y esa idea de juego, para contestar más directamente su pregunta, es lo que obviamente tenemos que llevar a nuestros entrenamientos ya en Guadalajara y a la liga, que estamos totalmente ilusionados y enfocados, o sea que por supuesto que hay muchas cosas positivas como grupo y como fútbol, para recoger de esta list cap y afrontar la liga con toda la mentalidad positiva que queremos tener. Adelante, Brandon. ¿Qué tal? Buenas noches. Brandon Ambriz para Televisa Californias. Gracias. Hoy vimos un enfrentamiento donde hace prácticamente no mucho Atlas fue bicampeón del fútbol mexicano, 2021-2022, y América es el actual bicampeón del fútbol mexicano. ¿Qué le falta a Beñat San José para encontrar? Sabemos que cada técnico es muy diferente, digo, coges uno, usted es otro, pero ¿qué tan lejos está ese Atlas que usted quiere encontrar, que la afición quiere seguir por consecuencia manteniendo a tope, para que Atlas sea un equipo protagonista? Bueno, yo creo que hemos sido protagonistas, absolutamente. Hemos jugado contra el bicampeón, como usted ha dicho, Atlas fue bicampeón hace dos años, eso en el fútbol es mucho tiempo, y ellos han sido bicampeones ahora. Entonces, creo que nosotros hemos sido protagonistas y esa es nuestra idea. Lo que pasa es que, bueno, se ha definido el partido de parte de ellos, pero nosotros hemos tenido ocasiones muy claras para que hubiese sido al revés. Y nada, yo del pasado no opino ni lo veo, hay que mirar el presente y el futuro, y creo que estamos en camino para que este nuevo proyecto, no hay que olvidar que América tiene un proyecto consolidado, y nosotros tenemos un proyecto que estamos iniciando, que también hay chicos jóvenes dentro de él que queremos fomentar y dar pie, como hoy también, pues Ríos, por ejemplo, que ha entrado en la segunda parte en un partido muy difícil, y etcétera, Larios también, Lozano, que es de la academia, ha metido gol, o sea, entonces hay cosas interesantes en esa parte también, y bueno, lo que necesitamos es seguir trabajando, seguir trabajando y avanzar en eso, y obviamente ir subiendo el nivel como equipo, pero sabemos que América tiene un super equipo, un super plantel, y obviamente es muy difícil, pero hoy hemos demostrado que nosotros también queremos y hemos sido también protagonistas. Emanuel. Gracias.